y lo que dice que pasa gente tampoco quiero un nuevo vídeo gente estoy en redes de online porque vengo a hablaros sobre el rumor que hay muy fuerte muy fuerte sobre una página que me pasó un suscriptor en la que decía que rosa había no rosa no era vale era era un hippie que la verdad que no sé de dónde viene si no sé si trabajan rosa y no creo que no vamos que un uno más no sé si es un periodista y youtuber si es streaming no lo sé vale pero en esa página lo que habla el chaval o lo que o lo que sea eso es que no es que vaya a salir eso que decía él vale que ahora os lo digo es que es lo que supuestamente quiere la comunidad que metan en redes de online y ahí discrepo un poco vale porque las cosas bueno sobre una que ya os lo comentaré mañana vale os voy a decir lo que decían en los rumores vale y lo que decían es él en ese artículo vale pero no no es que vaya a salir 100% siempre de acá hay muchos rumores sobre una en concreto que es verdad que lo llevo escuchando mucho tiempo y lo posiblemente salga vale que más mañana ya hablaré en un vídeo sobre eso pero vamos ahora mismo esperarse lo que viene siendo nada hasta que no saque la noticia ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar las noticias la que viene siendo la el anuncio de rockstar cuando va a sacar la actualización del momento mientras que no tengamos las noticias ni el anuncio no esperaron nada ningún martes vale así que ahora hay que esperar el anuncio de rockstar diciendo pues este día llega la tal actualización mientras tanto comemos ya te vale por nada de ese artículo el chaval lo que dice es plenamente lo que dice es que la gente prácticamente lo que quiere es el aparte del editor el editor de vídeo al estilo al gta que pueda ser tu escena que eso la verdad está bastante bien yo ojalá lo metiera podríamos hacer unas escenas en directo guapísima bueno en directo y no en tan directo no me quedaría con con ustedes en directo para así que sepa que estoy grabando y luego cortaría el directo y nos pondríamos más privado no en pase las escenas podríamos hacer unas escenas guapas eso por un lado por otro dice que lo mejor voy a dejar para lo último vale el rumor gordo qué más qué más la expansión de méxico mira sinceramente gente creo yo que la expansión de méxico no va a venir nunca vale igual que no vino nunca yo no llanto en la gta pero bueno si nosotros si nosotros estamos aquí así en plan con esperanza pues no te la voy a quitar yo pero vamos yo a mí mismo me dijo ya que el que no va a venir méxico al juego vale y si acaso si viene es en pc con algún modo que haga cualquier hippie que eso es no oficial me entiende no es oficial o mira estoy poniendo por un poner vale dentro de cinco años cuando ya este juego no lo juegue ni el jorge vale pues a lo mejor mete en méxico por si hay rascar algún que otro jugador o porque le ha dado trabajo a dos o tres en la empresa para que hagan méxico vale por por poner eso en mi cabeza que ojalá me equivoque o a la meta en méxico vale o por otro lado las propiedades vale está hablando de que la gente las quiere las propiedades propiedades de verdad no propiedades estilo licorista pero bueno el rostar ya dijo que este iba a ir más lento que en el gta y es verdad lo que dice lo que quieren propiedades pero sale habla de propiedades no de rancho habla de casas vale que posiblemente las casas venga antes que los ranchos a lo menos en cabaña lo menos tú te compras una cabaña en el bosque para no sé que tengáis y a lo mejor el campamento el tema de las pieles o algo se traslada allí bueno tienes una casa para en fin lo que tú sabes que se hace en las casas de los eta cambiarte de ropa descansar hace 20 mil tonterías y con tus colegas y ya está vale seguramente sea eso antes que los ranchos no lo descarto la verdad porque ya no han metido los del licorista no descarto que la mía de la próxima actualización vengan propiedades vale no los descartos pero bueno aquí viene lo gordo vale el rumor fuerte que lo que más escuchado yo durante estos tiempos es el rol vale un rumor sobre el próximo rol y que es lo le va a decir o sea pues mira este rol va a ser jajaja de fotógrafo vale el rol de fotógrafo el rol de instagram el rol de no sé a qué vale pero él suena muy fuerte el rol de lo que es fotógrafo valiente pero bueno como bien he dicho es opinión sobre lo que la gente quiere no creo yo que la gente que era eso pero bueno eso dice en esta página vale es una página que ya digo yo que no es oficial de rostar como dice el cheva vale no es oficial de rostar es una persona hablando porque ha recordado información de otras personas porque bien no sé quién es pero lo escribe muy bien es una página vez no es la página oficial de rostar pero es una página web listar en lo que viene siendo en internet que se llama hasta rostar cine o algo de eso vale y ese no es el rumbo más gordo prácticamente dice sólo de las propiedades lo del editor lo de la fotografía lo de la expansión de méxico lo de jeje lo de las propiedades que no sé si lo dicho ya seguramente y la verdad que la que más me llama la atención por así decirlo es el lo de méxico y las propiedades no pero bueno lo de médicos me lo veía como lo explicado me lo descarto completamente de aquí a cinco o seis años si es que lo meten o si no es un mod para ordenador y lo de lo que viene siendo el rumor de de lo de la fotografía pues tengo preparado un vídeo para mañana vale hablando sobre eso pero vamos que sepa que el rumor es ese el rumor que más suena para el próximo rol es el de fotógrafo mañana daré un vídeo extenso opinando sobre ese rol vale como es porque se sabe más o menos como sería y sobre todo mi opinión vale pero bueno mientras tanto lo dicho toca esperar que haya noticias toca esperar a que haya algo oficial de que anuncien algo mientras tanto son todos rumores y mierda pero siempre que cuando el río suena ya sabe lo que lleva vale cada uno que diga lo que quiera porque en cada país se dice una cosa así que y nada gente toca esperar y toca nada a joderse por cierto lo de la nieve lo de la nieve lo metieron por el día de los inocentes vale el día de los inocentes en eeuu que era el 1 de la brisa acabó ya no hay nieve vale te pones roto sin pimpa más gente también estaba algunos que también pensaban de que era por algún tipo de actualización que iba a venir que tenía que ver con la gran actualización no simplemente no está estaba gracioso dice que podemos hacer por el día de los inocentes no les vamos a poner porque no le vamos a poner por allí por los caminos yo que sé siete tíos en pelota andando o algo riendo pero con una guitarra andando corriendo por aquí en pelotas hombre le ponemos nieve que es bastante gracioso la verdad que hubiera estado más gracioso aún si nos lo hubieran anunciado la entradilla del juego vale los menús que tú te haya que tú te que tú entra al juego de tiro y te encuentra la nieve no como ellos no te meten el juego total normal y te de repente te pone escúchame que estamos que está nevando en el retea vale que te abrigue que yo tío darlo por sorpresa cojones que no nos vamos a morir porque no encontremos eso por sorpresa que no nos vamos con pilla un catarro por salir sin abrigo en el rojo en el juego con pero bueno está al menos metido algo que eso ya es eso ya bastante sabe y nada que eso que deberá por el día de los inocentes y que no lo entusiasma y con la gran actualización que no tiene nada que ver vale y nada máquina mañana pero con un gran vídeo sobre sobre eso sobre el humor del rol sobre cómo sería vale porque se sabe sobre mi opinión y todo el rollo vale y estoy preparando el vídeo de unas filtraciones de gta 6 que os vaya que ha morado jaja 100% reales las filtraciones al menos lo que no se sabe ya es qué pasará vale gente así que nada un fuerte abrazo máquina y nos vemos el próximo vídeo espero que te suscribas y que le des like y que me pienses en mí por la noche y que si un día tú sabes pues nada vale así queda un fuerte abrazo y nos esperemos vernos por aquí por los cinco condados yo estaré donde siempre vale en cualquier bar de los cinco condados hasta luego